¡Suscríbete! Soy el jefe de jefes señores, me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía, nunca van a mirar en papeles Porque a mi el periodista me quiere, y si no mi amistad se la pierde Mi trabajo y valor me ha costado, manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura, nomás miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona, los que intentan se han ido muriendo ¡Girani! ¡Girani Martínez se está anotando! ¡Girani Martínez! ¡Girani Martínez! ¡Girani Martínez! Gracias por ver el video.